La elección de Francisco Javier García Pimienta como nuevo técnico, sustituto de Pepe Mel como técnico amarillo. Noticia que saltó en la tarde del domingo tras la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Fuenlabrada. Y un día antes, el nuevo técnico amarillo, Jesús Izquierdo, o un día después, hoy Jesús Izquierdo, el técnico, el nuevo técnico acaba de llegar a la isla. ¿Qué tal? Así es Armando, hace aproximadamente 30 minutos que Javier García Pimienta ha avisado este aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria, este aeropuerto de Gando, para ya ponerse casi casi que a trabajar. Porque a las 5 de la tarde tendrá la rueda de prensa de presentación, antes ha pasado aquí ante las cámaras y ya mañana conocerá a sus futbolistas porque empezará a trabajar de cara al partido del próximo domingo en el Gran Canaria ante la Real Sociedad. La B será el primer proyecto que va a tener Javier García Pimienta de cara al ascenso. Es verdad que ha estado en el Barça B, donde también tenía otro tipo de proyectos, pero esta será la prueba definitiva para 18 jornadas que quedan por delante de Liga en Segunda División intentar conseguir el ascenso a primera. Entendemos que con los números que venimos obteniendo no nos va a dar para entrar en playoff. Era el momento de tratar de meter un revulsivo o si no, llegar hasta el final con el míster. Eso se debatió y la decisión fue buscar un revulsivo. García Pimienta ha sido una pieza fundamental e importante en ese club. No olvidemos que el año pasado, y ahí está la hemeroteca, se podía ver cómo el propio FC Barcelona quería apostar por él como entrenador del primer equipo. Bueno, eso hoy se lo ha presentado y el primer asunto incómodo con el que va a tener que lidiar el nuevo técnico es extradeportivo. Ale Díez, Robert y Clemente aparecen en un vídeo en una discoteca de meloneras en el sur de la isla. Hay que recalcar que la plantilla tenía el día libre, con lo cual ese no es el problema, sino que ni Robert ni Clemente, al menos en las imágenes, ni llevaban puesta la mascarilla ni respetaban la distancia de seguridad, saltándose los protocolos de la fase 4 y los del propio club y la liga. Habrá sanción por parte de la Unión Deportiva. Lo podían hacer perfectamente porque estaban de día libre, pero creo que no era lo más decoroso por la situación que estábamos todos pasando y el club tomará medidas como no puede ser de otra manera. Se abrirá expediente.